No mire tan pronto, tengo claritas las señales Las marcas registradas de raperos originales El bombo más preciso para el bombón que sale Mire lejos quien sabe con mis pistas bajo llave Bombo pa'l público, bombo pa' la gente Bombo pa'l rapero que se cría en nuestro ambiente Plumones pa' rayones, desesperados al frente Detapan las murallas de locos inteligentes Del norte zona estaila Veredas, recorridas y el número pa' contarlas De panas verdaderos, de pobreza pa' aguantarlas Resentido mensaje pa' los juegos y pa' sus bailas Largo, no estoy de acuerdo Esto se aprende en la calle, no se aprende en el cuaderno Venga, ven a verlo El fakiri de Pobla, no déjale puta enfermo Fuerte, la osadía de esta gente de la norte El camino más difícil se hace doble No te asustes si te ven y que te compren Saca chin chin, saca chin chin Hombre, la osadía de esta gente de la norte El camino más difícil se hace doble No te asustes si te ven y que te compren Saca chin chin, saca chin chin Hombre, toma la tarde entera Suelta los pensamientos sentado en esta calera Mantener mi línea clara, rapia con el que quisiera Mientras puede que se quiera, entrego rap a mi manera En plazas llenan de rapero y vino manga Mi voz se alarga, la ronda no se acorta Mis panas fluyen zombie con un flow que se soporta Fumando marihuana, ven te invito a Parangón Represento mi barrio, represento mi zona Represento mi estilo y como soy como persona Represento a tal cantero donde vaya, eso no broma Con respeto los presentes, esto es de alguna persona Con vos, rap, sabes, sin novedad, sabes Que es el principio de mostrar lo que uno sabe Que es el camino pa' enseñaros ser infame Y mantener el ritmo firme y no venderla ya que cabe Fuerte, la osadía de esta gente de la norte El camino más difícil se hace doble No te asustes si te ven y que te compren Saca chin chin, saca chin chin, hombre La osadía de esta gente de la norte El camino más difícil se hace doble No te asustes si te ven y que te compren Saca chin chin, saca chin chin, hombre 2014 Imperio Music La osadía de mi gente de la norte FAKERI, 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 FAKERI HUSHA SACA CHEN CHEN, SACA CHEN CHEN ¡Hombre!